Se han cruzado nuestros destinos Mágico encanto, hechizo divino Jamás a nadie amaría igual Eres mi lucero de la mañana Tú me inspiras, que tu rica alma Se hace más bello mi despertar Tú, que has sido siempre mi alegría Mi fiel amante, mi compañía No hay palabras para expresar Mi Shakespeare y su filosofía Y la más bella poesía de amor No se podría comparar Princesa, son tus encantos como la aurora No me ilusiones, ámame a una Es que me muero de tanto alma Princesa, que no te engañe en mi sentimiento Recuerda que la vida es un momento Si el amor llama, déjale entrar Déjale entrar Princesa, princesa Princesa, es que caminas como una reina Y tus aires de grandeza Princesa, son tus encantos como la aurora Y me ilusiones, ámame ahora Princesa, princesa Loco, loco Por ti pierdo la cabeza, mujer De ti y yo, tú, 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 tú Princesa, princesa Yo quiero ser tu príncipe azul, quiero ser tu vida y tu luz Princesa, princesa Desde que tú llegaste de mi centro era tristeza Princesa, princesa Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo Princesa, princesa No quieres enamorar con tu mágica belleza Princesa, princesa Yo no sé lo que me pasa, por ti pierdo la cabeza Princesa, princesa Yo no sé lo que me pasa, por ti pierdo la cabeza Princesa Princesa